Salta, en febrero de octubre de 2013, la ley con causa número 46 de 35 para la voz, la sala tercera, la ley de juicios fáciles. Primero, condenando a Omar Reyná Ortiz, alias Sasa, DNI número 35.280.352, con cuáles número 042.388, sección RH. En las condiciones de personalidad, en autos, a la pena de 11 años de prisión efectiva, acceso a los grandes informes. Por resultar autor, material y penalmente responsable de los derechos de homicidio, sin tener grado de tentativa, en concurso real, con pruebo 5, en términos prácticos, 79, 42, 164, 55, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Ordenando que el mismo permanente está afectado en la cárcel de sentencia de la dictadura. Segundo, citándolo con oficio pertinente, ordenando que el proceso de oficio se practique con con una correspondiente y fijando audiencia para el quinto día a partir de la fecha, ahora 12.45, para dar lectura a los fundamentos disponibles en este veredicto, integrar la sentencia. Tercero, oficio. Tercero. Gracias por ver el video.